Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la Madrina Daisy. Le mando muchas bendiciones, muchos besos. Los invito a todos a que se suscriban, activen la campanita y compartan los videos. Y deja tu dedito también hacia arriba. Hoy vamos a ver el signo de Virgo. Virgo. Me encanta Virgo. Como me siguen los Virgos. Tengo bastantes personas Virgos. Yo les doy mucho agradecimiento por eso. Ahora, si tú quieres la consulta también privada, puedes mandar correo por el más 1-956-202-5993. Vamos a empezar con el signo de Virgo soltero. Vamos a ver qué viene para Virgo soltero. Bueno, aquí Virgo, parece que estás pidiendo consejos. Me parece que esos consejos deberías de tomarlos tú sola o tú solo. Dice aquí, o alguien quiere estar contigo o tú quieres estar con alguien. Ese encuentro va a ser un éxito. Como que ya tú cambiaste, ¿no? Ya tú cambiaste de postura. Viene un éxito muy bueno. Aquí hay sentimientos ocultos. También hay miedo por un nuevo inicio. Dice que como que tienes deseo de ver a alguien que está muy lejos. Dice, estás muy fría, muy cortante. También ya sea hembra o varón. Estás muy bella, muy bello. Dice, aquí hay mucho sufrimiento. Y también hay un amor muy bonito. Viene un viaje. Dice aquí que te están observando, te están vigilando. Y tú estás desencantada, desencantado. Tú estás ya que te da lo mismo una cosa que la otra. Pero también sale que te están observando. No sé quién es. Ten cuidado que alguien te esté observando y venga y entra a robar a tu casa también. Dice, cuidado con las enfermedades, con la policía, con la prisión. Y sale también que algo rápido va a venir para ti. No puedes firmar papeles si tú no lo lees. Lee los papeles y después tú lo firmas. Aquí hay una persona que está casado o casada, sea hembra o varón. Y también alguien viene como a una reconciliación o viene como a pedir disculpas por algo que hizo. Aquí viene como que alguien va a venir con nuevas ideas. O te va a venir a ti buenas ideas, nuevas ideas. Dice que te purifique, que te limpies. Tienes que hacer las cosas súper bien, perfectamente bien. Y cuando tú te entres una inspiración de algo, hazlo. Aquí ha habido como que muchos trastornos, muchos disgustos. Ha habido algo que se rompió o algo que se terminó también. También es posible que haya habido acontecimientos bien grandes para ti. Pero bueno, ya todo ha cogido su marchita. Dice que viene un éxito antes esperado. Dice que vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos. También alguien te está observando o tú estás observando a alguien también. Sí, aquí te están haciendo daño. ¿Alguien? Y parece como que si tú tuvieras los nervios, no muy bueno que digamos. Yo no veo los nervios tan bien, tan bien, como dijera, controlados. No. Los nervios tienen su problemita. Sale que viene un nuevo comienzo. Sale que viene mucha pasión, viene embarazo. También sale que vas a renovar tu ego. También va a haber una conclusión feliz de un ciclo. No sé si vas a cerrar un ciclo felizmente. Tú tienes aquí muchas ideas, muchos proyectos que quieres emprender, salir adelante. Y si te salgo que a alguien no le gustó. Aquí sale como ahora mismo, en este presente, si no eres tú, es tu pareja, hay otra persona. Aquí hay mucho miedo. Dice aquí viene iré y desenvolvimiento. Bastante para ti. Ahora vamos a ver los virgos, pero casaditos. Vamos a ver los virgos casados. ¿Qué viene ahora para los virgos casados? Bueno, aquí hay mucho amor, mucho amor. Pero también hay, como si tú estuvieras atada o atado. También sale como que estás esperando algo y no acabas de llegar. Pero si tú no vas a buscar algo que tú quieres, no va a acabar de llegar. Estás esperando ahí. Dice que estás atado. Dice que tienes cuidado con problemas de policía, de prisión, de enfermedades. Si estás en algo, por favor, sale. Aquí se están haciendo mucho daño. Alguien se está prestando para hacerte daño. Y como que alguien hizo algo que a ti no te gustó, también sale que se va a saber una verdad. Hay sentimientos ocultos. Posible estés disgustada, disgustado por algo o por un nuevo inicio. También sale que puedes tener algún problema, algún pleito con alguien. Tiene una transformación. Esa transformación, vas como, vas a renovar el ego tuyo, tu vida completa. Aquí viene mucho amor para ti. Dice, alguien te encuentra bello, bella. Pero aquí va a venir un nuevo inicio bastante, con bastante vacío. Posiblemente quedes embarazada. Y hay algunos que como que se acuerdan del pasado. Y hay como mucha melancolía, mucha tristeza. Aquí viene un viaje. Un viaje que va a salir bien. También sale como que hay, te están haciendo daño. Tienes que ponerte para eso. Y también sale como que vas a despertar con nuevas ideas. Es posible. Tú vas a despertar con nuevas ideas. Pero esas ideas tienes que ponerlas en práctica ya, ¿oíste? Porque viene con éxito. Esas ideas que tú quieres, que estás haciendo, o que te vienen a la mente, bebes ya de ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que esas ideas ya tú las tienes más que calibrar. Que va a salir bien. Pues entonces ya emprende ya ese otro negocio. O vas a hacer, es posible un, o vas a agrandar el negocio. O vas a poner otro negocio aparte, al que tienes también. Y dice que suelte las cargas del pasado. Esas cargas del pasado te dan a ti tristeza. Te dan como falta de amor. Te dan como que te sientes mal pensando en ese pasado. Y se suelta esa carga. Porque aquí va a venir algo muy bonito para ti. Sí. Aquí hay una persona que tiene, que tiene como pareja. Pero esa persona te quiere bien. Esa persona no te quiere mal. Esa persona te quiere bien. Y van a venir ideas nuevas también. Hay veces te has puesto como con un poco de preocupación, con falta de sueños. Es posible también que te puedas deprimir. Dice algo, algo rápido va a venir para ti. Dice los papeles que tú vayas a firmar. Tú lo lees, oíste. También sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Que tú solo, tú sola vas a tener la casera. Porque aquí alguien se va. O tú te vas de un trabajo, te vas de una casa, te vas de algún lugar. Va a venir el equilibrio. Aquí va a haber como un equilibrio o una renovación o algo así. Como un restablecimiento a tu vida. Que ese restablecimiento va a equilibrar tu vida total. También sale que vas a tener una conversación. Esa conversación te va a dar mucha vida, mucha vitalidad, muchas cosas buenas para ti. Y también te va a dar fuerza. Fuerza para seguir adelante. Dice aquí, viene un amor, viene una reconciliación. Y también sale que viene mucha luz, mucha prosperidad. Así que aquí va a venir, sí. Aquí va a venir una reconciliación. Una reconciliación que es posible. Se ve mucha luz, mucha claridad. Pero aquí va a venir perdón, a pedir perdón a alguien. Va a venir alguien arrepentido o arrepentida. Aquí como que tú, tú, a ti te estuvieran vigilando. Pero aquí sale como que tú sí eres esperitista. Dice aquí en tu casa hay tres personas que son esperitistas. Debes de tener reposo, un reposo absoluto. Debes de pensar, pensar qué es lo que tú vas a hacer. Porque si tú no piensas bien, lo que tú haces es lo más probable que cometas un error. Aquí sale como que tú te quieres aislar. Como que quieres descansar. Hay desapego, hay desequilibrio. Hay situación estresante en lo que es en tu vida. Y es como si te hicieran una impresión en lo que es en tu vida o impresión en el trabajo. Es posible también que le hagas. También sale que hay algo oculto, algo que no se te dice, algo que tú no sabes, algo que está guardado en una cajita con candado. Aquí algo va a salir a la luz que tú te vas a enterar que es lo que es. También puedes tener problemas o también puedes estar preparada, preparado para problemas que te pueden llegar. Sí. Pero tú estás que no te va a coger de sorpresa porque ya tú lo sabes. Y va a haber encuentros con el pasado. Encuentro con personas que hace tiempo tú no ves. Aquí va a salir mucho amor, mucha alegría. También sale como que eres una persona variable, como eres una persona que puede ser que ahora estés riéndote y ahorita estés como mal. Como que no te soportes tú misma ni tú mismo. Tienes que tener cuidado con la prisión, con la policía, con todo eso. También sale que eres una persona que te gusta tener privacidad. También puedes tener una decepción. Puedes tener decepción y además de eso, estás como... como si tú estés esperando algo que se está demorando. También sale como que te sientes ausente. Estás como con un pesar. Estás como pensando en alguien. Estás como... como queriendo eliminar algo. Como que se... Aquí hay como una oposición en algo que tú quieres hacer. Pero aquí viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo muy bonito. Un nuevo comienzo que... que te va a gustar. Ese nuevo comienzo. Comienzo. Posible también tengas aventuras. Posible que estés embarazada. Pero sigue siempre tu intuición. Aquí sale una persona con pareja. Parece que esa persona con pareja llega a tu vida. Puede ser. Ahora vamos a ver para los casados. Que digan el presente. El presente de Virgo. Aquí. Presente. El presente de Virgo. ¿Qué viene ahora para ti? Bueno. Aquí viene un nuevo inicio. Aquí tú tienes toda la de ganar. Aquí tú tienes todo bajo control. En un amor. Aquí hay un amor muy bonito. Un amor de ambas gemelas. También sale como que vienen problemas de papeles. Viene alguien. Viene papeles. Tú estás esperando. Vienen papeles. Vienen problemas que se han de resolver bien pronto. También sale que viene como que tú tienes un esfuerzo para alcanzar una meta. Posible si alcances esa meta. Porque aquí solo lo que hay que tener es voluntad. ¿Me entiendes? Pero aquí vienen papeles. Esos papeles vienen de divorcio, de residencia, ciudadanía o algo así. Y también debes de soltar esas cargas. Soltar esas cargas que te están como ya molestando demasiado, dijera yo. Aquí también viene éxito. Dice que tienes que crear algo nuevo. Algo que te cambie la vida. Dice que vas a acabar por culminar tu empresa. Negocio. Hay también mucho éxito. Que se... De tanto éxito que vas a tener, vas a estar abrumado. Es abrumador. Dice también que por la responsabilidad que tú tienes y que te conlleva al éxito. Esas son muchas responsabilidades. Y estás así abrumado por tanto trabajo. Pero es una carga que tú debes de cargar con mucho orgullo porque viene tu éxito. El éxito que tú tanto has esperado. Viene tu éxito bien bueno para ti. Aquí como que alguien... Como que alguien ha roto relaciones, ha roto... Ha habido un final y una situación bien difícil. También dice que... Como que estás bien mal. Estás bien triste. Posiblemente estés con mucho dolor. Mucho estrés también. Este dolor y esta angustia que te provocó o algo de que se separaron, hubo separación. También es ese problema. También sale que viene mucha riqueza, mucha seguridad. Dice aquí reuniones de familia, reuniones en su hogar. Viene un nuevo inicio. O tú aquí como que no te enamoras de nadie. Aquí sale como que hay alguien como que le gusta el dinero. Vivir bien y adelante en carro. Mucho amor, muchas cosas bonitas. Pero aquí hay mucha decepción. Aquí hay como mucha desconfianza, dijera yo. Bastante desconfianza. Y también sale que va a venir una fuerza equilibrada. También va a venir una armonía para ti. Esa fuerza equilibrada te va a hacer como... Como darte un equilibrio, un restablecimiento a lo que es tu vida. Tu vida con mucho problema o algo así. Pero todo se va a arreglar. Aquí tú sigues con la duda y la desconfianza. Eso tú solo o tú sola lo sabes. Aquí hay mucha duda, mucha desconfianza. Sí, están haciendo daño. Sí. Aquí hay como preocupación. Hay preocupación por algo. Posible es por hacer un viaje. Aquí sale que vas a hacer un viaje. Pero no te preocupes porque ese viaje va a venir con todo lo de la ley. Buenísimo. Va a venir bien. Aquí hay también como falta de amor, falta de equilibrio en tu vida. Viene iré, desenvolvimiento. También vienen nuevas ideas. Vienen comunicaciones. Vas a tener mucho entusiasmo. Te van a llegar ideas muy buenas que debes de llevarlo a lo práctico. Oye, se lleven a llevarlo a lo práctico y también aquí estás muy emocionada. Muy emocionada, pero no tienes experiencia en lo que es los negocios y eso. Pero bueno, el tiempo, aquí todo el mundo no nace sabiendo, ¿verdad? Aquí aprendiendo y aprendiendo y vas a ser la mejor empresaria o la mejor de todos. Lo que se llama eso de lo que es el negocio. Aquí uno nace gateando. ¿Ves? Y después parándote. Y después corriendo. Sí, eso son por etapas. Alguien viene a pedirte disculpas. Dice aquí como que tú estás ya que corres. Ya pasaste toda esa época. Ya cambiaste de posición. Ahora vamos a hacer el futuro. El futuro de... Vemos acá, Virgo. El futuro de Virgo. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué sale acá. El futuro de Virgo. Este viene para ella. Para ellos. Bueno. En este futuro debes de hacer bien justo. ¿Oíste? Hacer las cosas justas. No hacerlas injustas. No. Ser más justo que nadie. Y aquí te posiblemente te arriesgues a algo. Pero bueno. Aquí que no se arriesga ni gana ni pierde. Tú lo que no puedes arriesgarte a cosas malas. ¿Me entiendes? Pero cosas así que tú... Me voy a arriesgar y voy a poner una empresa. Me voy a arriesgar y voy a ser novio de fulano. Me voy... ¿Me entiendes? Cosas así, pero que esas malas no. Aquí tú das mucho. Te preocupas mucho por las personas. Pero hay personas que no se preocupan por ti. Pero aquí vienen agres. Agres. Unos agres muy buenos porque van a cambiar. Se va a llevar el osorbo, va a entrar el iré. Quiere decir que se van a llevar las enfermedades, los problemas. Y va a entrar la paz, la tranquilidad. Porque aquí hay una mano que te va a ayudar. No sé si es una mano amiga. Es una mano familia. ¿Por qué no? Una mano de Dios, de Jesús. De los muertos. ¿Me entiendes? También sale que... Esos... Ese... Aquí puede ver que haya como... Un conflicto. Un problema. Pero bueno. Si hay un conflicto y un problema, trata de solucionarlo. Pero por la buena. Nada de mala. No hacer las cosas sin pensarlo. No hacer las cosas. Tienes que pensar y saber lo que tú vas a hablar. Por ese conflicto o ese problema que te puede venir. Un pleito o algo así. Desemadeja el hilo y ponlo todo arriba de la mesa. Ya quiere decir que explica todo. Porque aquí es posible que tengas un problema o con un vecino o con alguien. No sé. Puede ser que tengan unas palabras, ¿no? O con tu misma pareja también. Porque aquí hay un conflicto, pero puede ser familiar, puede ser con tu pareja también. Puede ser con un vecino, no sé. Porque aquí viene un conflicto. Ese conflicto, ya tú lo sabes, elimina lo de tu vida. El que quiere conflicto contigo, no. No, no lo atiendas, te vas. Ya estás advertido. También eres una persona que tiene mucha sabiduría, bien profunda. Una sabiduría que cualquier otro signo no la tiene. Tú tienes una sabiduría extremadamente grande. Y cuando a ti te gusta lo que estás haciendo, más todavía. ¿Entiendes? Más hace esa sabiduría para ti. ¡Bah! Es lo máximo. Vas a recibir un mensaje del menos o de la menos que tú te imaginas. Sale como que te vas a quedar, oh, no me digas. Un mensaje de esa persona. Y tú le cogió de sorpresa, ¿no? Pero bueno, aquí no es monedita de oro para caerle bien a todo. Aquí se puede rectificar y perdonar. Eso es de sabio. Aquí te va a llegar una suerte. Una suerte que posiblemente sea buena, bien buena. Si es una suerte, es buena. Pero aquí también tú te imaginas muchas cosas. Te lo imaginas. Son como capítulos que tú vives mentalmente, ¿no? De cosas que tú quieres, de cosas que tú deseas. Entonces tú lo tienes en tu mente. Dice, debes de descansar. Oíste, debes de descansar y no estar ahí, 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 ahí trabajando. No. Descansa, acuéstate, tranquilízate, los nervios principalmente y estés preparado. Porque aquí puede ser que llegue algo para ti. Aquí, aquí va a haber como una historia que nunca se acaba. Es una historia de personas que te dicen, sí, 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 yo olvídate de eso, yo te voy a resolver eso. No, yo soy salvaje. Yo, no, 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 yo te lo traigo. No, 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 yo te lo compro. Y todo es bla, bla, bla. Todo es mentira. Dice aquí que tienes que hacer una limpieza en lo que es tu casa. Debes de limpiarla con lo que es con hierba o con algo religioso. Eso tienes que preguntárselo primero a tu muerto. Que llevas son la que lleves de coger y hacerla así y como si fuera lavando, ¿no? Así, así. Y colarla y después limpiar la casa. Si te puedes bañar también, mejor todavía. Para que hagas una limpieza total. El hilo del destino, como que ya está llegando, algo que tú has querido te va a llegar. Te vas a quedar bien asombrada o asombrado de lo que va a llegar. Tú te vas a quedar, pero ¿y esto? El destino lo haces tú mismo o tú mismo. Aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones. O te quedas con el blanco o te quedas con el negro. Va, dos tomas de decisiones. Uno por aquí y otro por allá. Tú misma o tú mismo vas a tener que hacerlo. Pero aquí hay personas que te están observando. Aquí hay personas que te están mirando. A ver qué tú haces. Con quién tú andas. En qué tú trabajas. Digo yo. Si tienes novio o si tienes novia. Pero aquí ya se está acercando la hora de algo. Aquí hay algo que tienes que hacer porque ya el reloj está caminando. Y debes de hacerlo ya. Aquí dice que o vas a decir tú una verdad o te van a decir a ti una verdad. Algo que se está oculto. Algo que no se ha palabreado. Pero esa verdad va a salir a relucir. Vas a abrir el libro tuyo. Vas a abrirlo completamente. Y el poder, el poder superior siempre te va a ayudar. El poder superior, sí. Dios, Jesús, los muertos, todos. Te van a ayudar porque es que ustedes los virgos son muerteros. Pero muerteros, muerteros. De los buenos, no cualquiera. Y aquí sale un alma gemela que va a llegar para ti. Y ese matrimonio y esa unión va a ser bendecido. Bendecido de los días allá arriba para que sepas. Bueno, mi corazón. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y besos para todos. Dios me los bendiga.